La sabiduría es el arte de vivir. Leí algún día por ahí y me quedé pensando cuántas personas creen que mágicamente cuando envejecemos nos convertimos en una persona sabia. Ese es otro gran mito en torno a la vejez. Y la verdad, la sabiduría es un tema complejo. Sin duda es una fortaleza, es la gran capacidad de saber aplicar los conocimientos. La sabiduría de una persona está en el poder enfrentar y solucionar situaciones dolorosas y aprender a darles un significado en su vida. La sabiduría es un tema complejo. Pero las personas sabías existen y han tenido un largo proceso de aprendizaje que construyeron sacando provecho de lo que muchos conocen como fracasos. Esas experiencias que nos muestran el lado rudo de las cosas. Dicen que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Las personas sabias que conozco y admiro creo que valoran lo que de verdad son las pérdidas y las diferencian de las experiencias intensas, a veces dolorosas, pero necesarias. Me parece que una persona sabia no quiere tener siempre la razón. No pierde el tiempo en discusiones estériles. A estas alturas de la vida veo que valoran el tiempo de otra manera, que han aprendido a no desperdiciarlo. Y sí, a veces se les critica por ser selectivos en los lugares a los que van, con las personas con las que se relacionan, pero sin duda saben lo que quieren. No les cuesta trabajo decir no. Otra cosa que descubro en estas personas es su interés por compartir el conocimiento y me sorprende que tienen un auténtico interés por las demás personas. Su saber es para compartir los beneficios. Creo que uno de sus grandes secretos es que no le tienen miedo a la soledad. La miran como la gran oportunidad para el autoconocimiento. Ven cómo la disfrutan porque tienen mucho que leer, tienen mucho que escuchar, mucha música o porque invierten tiempo para pensar. Tampoco le tienen miedo al silencio. Pasan largas horas sin pronunciar palabra. Escuchan a quienes tienen a su alrededor y saben que podrían opinar de tal o cual cosa, pero ahora ya no tienen la necesidad de demostrarle a nadie lo que saben. Y eso sí, eligen muy bien sus batallas y cuidan su energía. La sabiduría en la vejez se construye, se trabaja. No es un don que llega de la nada el día que cumple 60 años. Y sí, hay sabios en materias especializadas, pero la sabiduría a la que nos referimos surge, como diría hace muchos años César Epavese, surge del oficio de vivir.